¿Qué tal amigos de Macrioportv? Nos encontramos aquí en ese segmento de... en el área de la entrevista. Hoy vamos a tener a un invitado que está promoviendo su video, en este caso su más reciente producción. ¿Cómo se llama tu video? Se llama Provocando, es el nuevo video Provocando. ¿Y quién la canta? Jesús Camarillo. Jesús Camarillo. Él es Jesús Camarillo y va a estar aquí con nosotros para esta entrevista. Volvemos en un ratito. Muy bien, regresamos aquí a Macrioportv. Jesús Camarillo está como invitado como le decimos ahorita. ¿Qué nos vienes a promocionar? ¿Qué nos cuentas de ti? ¿Qué estás haciendo últimamente? Antes te teníamos más seguido. ¿Por qué nos has dejado abandonados? No, no, no. Claro que sí. A mí siempre vamos a estar al pendiente y ahora lo que traigo lo nuevo que traigo se llama Provocando, es mi nuevo sencillo, el video que ya lo pueden ver ahí por YouTube también. Es un video que, una colaboración con Esco de California. Este video pues está apenas recientemente y viene mucha química, mucha hidralina. Un proyecto bien hecho. ¿Cómo te empataste con Esco? ¿Cómo fue la...? Esco tengo conociéndolo, no sé, más alrededor de más de un año y pues ya me enteré de su música, supe sus proyectos y igual fue una buena mancuerna en donde pues hicimos el featuring, colaboración Jesús Camarillo y Fit Esco y de ahí surgió, de ahí surgió y hasta el día de hoy haciendo este movimiento más grande. En este video veo que sales tú, veo que sale Esco y sale con invitada, ¿quién es? ¿De dónde la conocieron? Sí, mira, la chica, la muchacha es Vivian o este, esta muchacha es este, pues ahí se colaboró con nosotros trabajando ahí en ese proyecto Provocando como modelo estelar. Modelo estelar, saludos para Vivian, para Esco, ya saben, este, y sí, fue una buena mancuerna además de las otras muchachas que fueron varios modelos también. ¿Dónde hicieron esta grabación? Porque se me hace algo así como tipo este... Oh, algo clásico, fue algo clásico, el lugar es un bar, este, se encuentra en Mexicali. Tuve que ir hasta allá, pues obviamente yo vivo aquí en Tijuana y fue a donde se grabaron las escenas donde se llevaron a cabo. En este momento estamos viendo que Jesús Camarillo se está dedicando mucho a la producción en sus videos. Pero ya antes tienes toda una producción musical, ¿no? Sí, sí, yo siempre, desde tiempo atrás he producido mis canciones, todo ese equipo de trabajo y también me integré con lo que es Galactic Music Inc. o Land Music Productions, donde actualmente, igualmente, ahí es el estudio de grabación, implementa todo el trabajo y mi producción musical siempre ha sido mejorar cualquier aspecto, comparar mis producciones de antes y mis producciones de ahora. Y así fue como grabé provocando y lo que viene, lo que viene, lo que viene, lo que va a venir. Ok, vamos a ir a ver el video y ahorita nos comentas sobre él, ¿ok? Vamos allá. ¡Ja, ja, ja! Jesús Camarillo Esco, Lesco por todo el mundo Muévete muy lento Muévete muy lento Desliza tu cintura Este es el momento Este es el momento Para hacer travesuras Y ella Mueve rico su cintura Sin censura Despacito y sale dura Se ve tan sensual Mueve rico su cintura Bien dura, dura Ay, qué rico Una locura Me gusta bailar Hay algo provocando De tu cuerpo Que me está llamando Y vamos Bailando pertárense Cintura Descura Número Hay algo crumble Provocando de tu cuerpo que me está llamando Y vamos bailando, sudando, esto es lo que hay mamá Hay algo provocando de tu cuerpo que me está llamando Y vamos bailando, sudando, esto es lo que hay mamá Ese cuerpo, hot and sweaty, once I touch you, I know you're ready Y ya un poco ya venía cualquier mujer, se deja perder dentro del placer Tú tienes la llave, key to my heart, L.M.P.O., you my shooting star Tú no estás sola, me tienes a mí, yo no me imagino mi vida sin ti That's how I bone it, that's how you like it, así lo deseamos Baby, let's keep this love going strong, yo te amo, baby chula, esta es tu song Así que dame mami, no te detengas, no sientas pena No sientas pena, no gusta la locura que todo el mundo sepa Si tu cuerpo tiene calor, yo se lo voy a dar Todas a ti de emoción, yo se lo voy a dar Si tu nunca vi de pasión, yo se lo voy a dar Todo lo que ella te da, yo se lo voy a dar Mueve rico su cintura, sin censura Despacito esa leudura, se ve tan sensual Mueve rico su cintura, bien dura, dura Ay, qué rico una locura, me gusta bailar Hay algo provocando De tu cuerpo que me está llamando Y vamos, bailando, sudando Esto es lo que hay, mamá Bueno, pues ya regresamos ¿Qué les pareció el video, amigos? Se ve un poquito medio fuerte Esta muchachita, muy torneada ¿De dónde la sacaste? ¿Cómo la conociste? Uf, si te dije, no, es que esa Todo va relacionado, provocando La misma canción lo dice provocando Tenía que ser algo, algo que llamar la atención Que se entraba en su papel Se metiera mucho en su papel Porque pues provocando Obviamente estaba incitando al hombre A que, oye, vamos a bailar Vamos a pasarla bien Y pues Vivian fue Ese punto importante Donde pues quedó bien Quedó bien con En el video relacionado Todo, Esco Su modelo Jesús Camarillo Protagonizando Todo fue Una buena Un gran implemento Donde cada quien impartió su ¿Cómo se puede decir? Cada quien fue un gran protagonista De este video Oye, pues aquí veo como que es una pantera Queriéndose comer un pichoncito Oye Te veías muy asustado Ya con el tiempo pues obviamente Se va a hacer un cambio Donde ya Jesús Camarillo va a crecer Tanto como musicalmente Físico Todo va para arriba Y ya no No va a ser un pajarito No sé si no va a ser ya un león ¿Cómo podemos hacer o cómo la gente puede hacer Para contratarte? ¿Cómo te buscan las redes? Sí, mira, actualmente me integré con lo que es este Macchio Macchio es este El capitán Como quien dice ahora Donde me está Este Trabajando Ese punto Ese sitio Macchio yo Macchio Macchio yo Así es Macchio tú Y es para que vayan conociendo más sobre música Se contacten con él Ya saben A través de las redes sociales Escúchenlo Vean el programa Ahí lo pueden repetir En el canal 176 por cable Para que estén enterados más que nada Y sepan lo que Lo que estoy promoviendo actualmente Donde el movimiento del reggaetón Pues no es tan No es tan Movido aquí En el municipio de Tijuana Pero pronto van a ver el crecimiento aquí musicalmente hablando Pues ya hablando de Macchio Ahorita vamos a empezar a formar lo que es Macchio Records TV Y vamos a empezar a estar moviendo a los distintos artistas que se nos van acercando Próximamente viene una alfombra roja en la que estás invitado ya tú también Así es Y tenemos por ahí una quira por la Baja California Que hoy también ya vimos algo de este avance Sí Comenzamos con Tecate y Rosarito Y de ahí nos vamos a Ensenada Y Mexicali Entonces vamos a estar haciendo por ahí algunas presentaciones Esténse al pendiente aquí en Macchio por TV Y vamos a estar promoviendo ¿Quieren contratar a Camarillo para su fiesta? Sus 15 años O alguna fiesta en especial Háganoslo saber Nosotros con mucho gusto Les vamos a dar toda la información Y les recuerdo Siempre que tengan a un artista a la mano Valórenlo porque este talento también lo pueden tener en su casa Y nosotros con esto vamos a despedirnos ¿Algo más que quieras agregar? Sí, nada más rápidamente pues a la gente que aún no me conoce Saben que me pueden localizar en las redes sociales Como por mi propio nombre Jesús Camarillo Métanse ahí en las redes sociales de YouTube, Instagram También a las redes de Macchio Ahí lo localizan como Macchio por TV Y de igual manera para que se sigan Esto se va a seguir sintonizando Ya que ustedes se lo van a poder disfrutar Realmente los invito a los exhortos a que escuchen este proyecto Está saliendo ahora nuevamente para la calle Jesús Camarillo Y no, nada más que estén ahí Que se suscriban también al canal de YouTube Saben que les va a llegar lo más reciente mi música Es algo muy ingenioso Bueno, aquí va a aparecer el teléfono de las contrataciones Y cómo localizarlo en las redes sociales Y también les prometo que por lo menos cada 15 días Lo vamos a tener aquí en el programa de televisión Con diferente canción En algunas ocasiones cantando En este momento fue el video Pero Jesús Camarillo va a estar sonando próximamente En muchos de sus lugares Pues con esto despedimos el segmento con Jesús Camarillo Y continuamos ¿Qué onda? ¿Buenos muchis gente? La Real Squad En el canal de Macio TV Les vamos a hablar un poquito Sobre unos proyectos que se vienen de la Real Squad Este, también estamos Se podría decir que presentando Un camarada Carranza Que va a estar trabajando con nosotros Lo pueden buscar como Antonio Carranza Es Carranza en YouTube también Está Mike RS Ya lo conocen El chico del De ese pelo tan sexy Y pues Va a ser una firma de autógrafos Que se va a llevar a cabo en la Plaza 2000 En el planeta Tin Es el área de videojuegos Que está a un lado de Cinepolis Se va a presentar Viper de Guadalajara Va a estar Cine Colocote Aquí de Tijuana Vamos a estar nosotros Real Squad Nos va a acompañar también Mi camarada Carranza Y entre más personas que van a asistir Va a haber rueda de prensa Va a estar Macio TV Van a ver otras personas Que también se dedican a esto De la prensa Y pues para que vayan Para que convivan Para que jueguen un rato también Para que conozcan un poquito más de nosotros Se van a poder tomar fotos Hacer preguntas Cualquier cosa que a ustedes les interese Sobre la Real Squad Ahí lo van a poder saber Y pues aquí Mi compita el Mikey Les va a dar los Los siguientes detalles Pues el Sira que Mendoza También va a estar Va a ser allá en el Plaza 2000 Mira, así como le dijo Montana A las 4 de la tarde En el Planeta Team Cualquier cosa que podemos Ahí vamos a estar Vamos a tener rueda de prensa Vamos a estar ahí Estar al ladito del cine No tiene pierna en llegar Y este Bueno Dejando a un lado La firma de autógrafos Acabamos de sacar Nuevo material De nuestro próximo disco Que lo pueden encontrar Ahí en este En YouTube En Montana R.S. Mikey R.S. O poniéndole Real Squad Ahí está Ahí estrenamos el nuevo video Welcome to Tijuana Donde los acompaña Aquí en mi canalito Carranza Que es el que El que canta los coros El corista Lo tenemos en el canal De Montana R.S. Que lo pueden encontrar Como Montana R.S. Tv Así lo encuentran Vamos a estar subiendo El material El próximo material Sigue el video oficial De Karma Y entre otras canciones El video de Karma Es un video de De trap No es rap Estamos saliéndonos Como un poquito Del contexto De que ya conocía Antes de Real Squad De el género Totalmente romántico Totalmente underground Estamos haciendo música Un poquito más comercial Y sabemos que A mucha gente Le está gustando La idea A mucha gente no Pero a esa gente Que no le gusta Los queremos invitar A que se tomen El tiempo de analizar bien Como el género O los ritmos O las ideas que traemos Este A no enseñarse Criticando un género Por ideologías De otras personas Otros raperos Los invitamos A que también lo hagan Si se animan Porque no Este A que respeten Cualquier tipo de género Tanto el rap Tu exiges respeto Para el rap Pues te respeta Los demás géneros Y nunca tengas miedo A innovar en tu música Y vas a crecer Nosotros estamos En ese Como quien dice En ese momento En el que estamos Queriendo emprender un vuelo Creciendo Y pues apóyennos Chilo Nosotros ya saben Que estamos firmes Estamos aquí en Tijuana Nos pueden encontrar aquí Cualquier cosa Pueden agregarnos Preguntar Cualquier duda Que tengan sobre nosotros Y para demostrarles Para demostrarles Que no No somos Como enciclados En un género Mi compito Les va a cantar Una rolita Para que miren El talento Que hay aquí también Que avanzan De Parada Steam Parada Steam Con el Jay Anthony Jay Anthony Este Es una canción De un muy buen artista De Tijuana Por cierto Crecer Germán Que está representando Chilo De cierta forma Tijuana Tiene demasiadas visitas Tiene muchos seguidores Y pues es algo Que debemos de De respetar Y agradecer también Porque está abriendo Las puertas Del mercado musical A esta frontera Y pues ¿Qué onda? ¿Te la avientas? ¿Qué onda? Date que no Ok ¿Cómo negar Que soy tuyo Si me he perdido En cada parte De tu cuerpo Si el corazón Dice tu nombre Al latir ¿Cómo mentir Si se ve claro Lo que siento Lo que te amo Se me nota Se me nota En estos ojos En esta boca Cuando te miran Y me besas Con la locura En la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me provoca Se miran leguas En mi cara Que soy el dueño De tu mirada Ahí está Ahí está raza Eso sería todo Por nuestra parte Después va a venir Otra entrevista Igual con Macchio Donde a lo mejor Van a saber Cosillas que no sabían De Real Squad Cositas que a lo mejor Les interesaría Saber sobre el grupo Sobre personas Que perteneciban al grupo Personas que ya no saben El grupo Los que se quedaron aquí Y pues sería todo Por nuestra parte Que tengan buena noche Gracias por Tomarte el tiempo Si llegaron Hasta esta parte Del video que es Shilo Y pues nos esperamos El sábado A las 4 de la tarde Planeta Team Plaza Paseo 2000 Macchio TV presente Real Squad Viper Cínicos Irak Mendoza Carranza Entre otros raperos Muchas gracias Macchio por el apoyo Y saludos al canal Dale Gracias Rosa El sábado 4 de febrero La asociación civil Capullo realizó Una jornada de salud Y servicio social En el centro comunitario De la colonia Miguel Alemán Donde se dieron cita A los vecinos De este lugar Se prestó atención En psicología A cargo de Alan Quintero Y en medicina general A cargo del doctor José Luis Pineda Y su equipo De colaboradores De la UABC En asistencia legal Estuvo a cargo Del bufete jurídico Del licenciado Luis Javier Algorri Franco De Unidos Por Tijuana AC Estuvo también presente El acupunturista Doctor Juana Redondo Y la estética Ponce Con el equipo De apoyo De su estilista Profesional Lupe Ponce Esto fue a cargo De Capullo AC Que dirige Ana Aldrete ¿Qué tal amigos De MaquiproTV? Estamos en la segunda parte De entrevistas Con lo que es El talento urbano Aquí en la ciudad Les recordaba Que cada semana Vamos a estar Invitando A todos aquellos Que nos hagan llegar Material Y que los vayamos Conociendo Y que tengan algo Que presentarles A ustedes En esta ocasión Conocimos A nuestro amigo El Humo ¿Cómo es el nombre? Humo Humo más que nada Tropa Cannabis Que viene siendo el grupo Más que nada Mi sello ahorita Creo que no hemos representado ¿Y qué es lo que Quieres presentar Aquí en el programa? Ahorita traigo Mi nuevo tema Que se llama Todo empezó Con Jake Inster Es una canción Digamos movida Como conocimos A una muchacha Más que nada De eso trata el tema El video ¿Quién te lo produjo? ¿Cómo lo hiciste? Pues más que nada ¿Cómo se llama? Es un video montaje Pongámoslo Hasta ahorita Porque es un tema Que apenas acabo de sacar Ando preparando Mi próximo video oficial Que lo tengo ya previsto Que viene siendo Una canción Que se llama Quiero que el humo Me abrace Una canción de desamor Un poquito de todo ¿Tú compones? Sí, compongo Producco también ¿Cómo se llama los beats? ¿Cómo se llama la música? La música no Yo produzco la canción Nada más O sea La beats me lo producen Canción Producción Música Todo eso me la dedico yo Hasta ahorita Ahí la llevamos Gracias a Dios Algo que le quieran decir A la gente A los chavos Que van comenzando ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué te ha costado Estar aquí? Demasiado La verdad Demasiado Esto es como Sacrificio Más que nada Tengo Hasta ahorita Ya voy para 5 años Gracias a Dios Pues es Digamos el talento Yo no nací con él Yo lo aprendí Y me costó aprenderlo Me costó demasiado años Dedicación Perdí muchas cosas También Pero gracias a Dios Todo como dicen Con empeño Todo se puede No se puede ¿Qué te inspira? ¿Cómo te inspira? ¿Por qué te nació Esto de irte al rap? Irme al rap Buena pregunta La verdad Este Me inspira más que nada Todo lo que he vivido Hablo un poco de todo eso No te puedo decir O sea Vivo una cosa Lo que yo miro Más que nada También Porque no cualquier persona Te va a decir Oye Yo hice esta canción Porque mate Y entierro No Más que nada Abarca todo Todo lo que vivimos Todo lo que somos El día al día A mí me inspira Más que nada Hacerlo ahorita Por mi familia Mi hijo Que tengo un hijo Gracias a Dios Y quiero enseñarle Un poco más De música diferente Porque estaba acostumbrado A hacer pura música Para otro tipo de personas Más que nada Y ahorita trato De hacer algo diferente ¿Qué edad tenías cuando comenzaste? Tenía 18 Y ahorita ya tengo 26 Ya pasaste la adolescencia Que siempre que están Con las de desamor Que no tenía Más que nada Y todo eso Después viene la etapa De la rebeldía Que yo mato y entierro Y ya después Viene la etapa De conciencia Más serio Ya se vuelve más serio El asunto Ya no estás Nomás preparado Para hacer un tema Ya haces varios Es la ventaja ¿A quién admiras En el rap? Admiro Tengo muchas personas Más que nada Ahorita Titan Tercero Magno también Que me gusta mucho Su música El estilo que le mete Todo eso Es lo que más me gusta Ok Te voy a decir Una cosa Que a muchos Como que les incomoda O no lo quieren decir ¿A quién Admires O quién te gustan Los raperos de Tijuana? De Tijuana Pues más que nada Ahorita Yo sinceramente Que yo diga Yo diga Que me guste Me guste No No hay la verdad Si Conozco O sea Me gusta Puede gustar Remy González Verbal Más que nada Todo ese tipo de música Porque es lo que más También me atrae Y hago también Pero Si Uno en específico No te puedo decir La verdad Tengo muchos ¿Qué opinas De raperos Como Por decir así SantaRM El Zico El Secán El Davo El Danger Todos ellos Que dijéramos Ahorita ya están En un foco Más arriba Que los están viendo O que hay pantalla Para ellos ¿Tú qué piensas De ellos? ¿Qué piensas? Que van por muy buen camino Gracias a Dios Les ha tocado abrir puertas Han tenido muchas oportunidades También Y las han sabido aprovechar Este video ¿De qué va a tratar El que vamos a ver En este momento? Pues te puedo decir Es de cómo conoció Una muchacha De eso trata Más que nada Es de toda la historia Lo que pasó Porque supuestamente Ella estaba comprometida Y ahí Te estoy explicando El por qué El por qué Llegué hasta ese punto De eso es lo que trata La canción ¿Cómo se llama el video? Todo empezó Todo empezó cuando te vi Esa noche lo descubrí Solo al mirar tus ojos Supe que eras para mí Recuerdo aquella noche Cuando te conocí De una chica coqueta Y yo Marihuana Street Te trataba con respeto Aunque me gustaste a mí Pues miraba a mi homie Como te hacía sufrir Me gané tu confianza Y empecé a conocerte Poco a poquito Te metiste en mi mente No sé qué hacer Si decirle que le miente O ser buen perrito Y tragarme lo que siente Carajo Pues me tiene confundido Quisiera decirle Pero perderé un amigo Carajo No sé si valga la pena El estarme enamorando De una chica ajena Ve cómo llegaste Pero te tengo en mi mente Que de repente Te amaría para siempre No puedo negar Que se me salen los ojos Al ver tu caminar Que me estoy volviendo loco Todo empezó Cuando te vi Cuando te acercaste a mí Intercambiamos miradas Así fue que te conocí Bueno, ¿qué les pareció el video? Todo empezó Y pues aquí nuestro amigo Humo Algo más que quieras agregarle a esta entrevista Pues quisiera mandar un saludo A todos mis conocidos Más que nada A Business Como se llama Toda la clica de allá Los Pirate Kings Tropa Cannabis La Triqui Loca Y a todos los locos Que conozco Que ya saben Un saludo Perfecto Con esto les pedimos Esta parte Con el humo Y continuamos En Smartbox Tijuana Nos interesa tu entretenimiento Por ello te ofrecemos Más de 500 canales Nacionales E internacionales Más de 200 series Más de 5000 películas En nuestro catálogo Incluyendo estrenos Además Eventos deportivos Documentales Y conciertos musicales Todo en el mismo equipo Para más información Llámanos al celular 664-522-3924 Smartbox Tijuana Contenido de calidad ¿Qué tal mi gente? Yo soy Machiavelli Esto es Tavos de Barrio Desde los estudios De Machio Esto es Tavos de Barrio Ojalá les haya gustado El primer programa En el segundo programa Tenemos Algunas tomas Algunos Este Acontecimientos Que pasaron En el estilo Lugano 3 Vido por Beto López Y Héctor Vamos a tener una entrevista Con Conflicto Hernández Y también Hay una entrevista Con Pitbull Record Esto es Sábados de Barrio Por TV ¿Qué tal mi gente? Esto es Sábados de Barrio Yo soy Machiavelli Sin más recordarle El fungito Que están escuchando ¿Quién crees que es? Es Redi González Este 24 de febrero A las 8 de la noche En el Club Paradise No se lo pierdan Vamos a comenzar con esto Que es Sábados de Barrio Sin antes mencionar A todas esas partes Que nos están viendo Como es Tecate Rosarito Ensenada Valle Imperial Yuma San Luis Río Colorado Texas Por solamente por mencionar algunos Y algunos saludos Que me llegaron en la mañana A mi Facebook Deseas agregarme a mi Facebook Es MC Machiavelli Me puedes agregar ahí O también a mi Whatsapp Es el 664-440-8836 Nos ponemos de acuerdo Por una entrevista Un evento O si quieres que vaya A algún evento Ya sea fiesta 15 años Lo que tú quieras Márcame ese número Mírame un Whatsapp Y ahí estoy en presente Vamos a comenzar con esto Que es A Thelma De Peeble Records Que también Estamos en una entrevista Con este Su rapero más reciente Que es Conflicto Hernández Y también A Beto López Que es de la Real Tijuana Un saludote Que ahí nos la pasamos El próximo Este Sábado pasado Este Un ratito más Vamos a tener unos segmentos Ahí que se grabaron ahí Y Travi González El Bilis B El Bilis B Perdón Y Adrán Prieto Vamos a mencionar algunos Todos los saludos Que se mencionaron En mi página de Facebook En unos tomas Esté transmitiéndolos No se va a quedar Ninguno se mencionar Y si me falla la memoria Si no lo ha mencioné alguno Créanme Lo que no es por mi Es porque Voy a dar la memoria Esto es Sábado de Barrio Por TV Eh Que tal Estamos aquí En el evento De estilo urbano 3 Estamos transmitiendo Aquí en vivo De Sábado de Barrio Les dije Que le voy a traer Un segmento Más de Sábado de Barrio Para que conozcan Lo que es estilo urbano Más adelante Tenemos transmisión De que es Estilo urbano Por Hernández Correla Vamos para allá Que tal mi gente Esto es Sábado de Barrio Espero les haya gustado La entrevista Lo que pasó En estilo urbano 3 Y pues ahí nos topamos A muchos talentos Entre ellos People Records Vamos a dar una entrevista Con Thelma Y con su madre Eficiente rapero Que es Conflicto Hernández Esto es Sábado de Barrio Por TV Vámonos Que tal mi gente Ya se la sabe Soy Maquiavelli Estoy teniendo más Un exponente más Del rap Aquí en Tijuana Que ellas son People Records Que vamos a presentar Un poquito más Que es People Records Que es People Records Que representan George de Bien Gracias Gracias por el espacio Y por el momento Mi Tijuana Sello Independiente Escográmico Que está para Apoyar Nuevos talentos En la idea De las posibilidades Vamos a trabajar Con ustedes Estamos creciendo Vamos a trabajar Hasta una Escuela artesanal Que es lo que Es el propósito Más que nada Aquí en Tijuana Empezamos el Darle A nuevos talentos Ok Entonces ¿Cómo se encontraba De vosotros ¿Cómo se encontraba? Mi Tijuana Es una página oficial Está Público Records Está en Facebook También Lo pueden encontrar Ahí Este El tema Público Records Y bueno Con Héctor Hernández A través de él También se pueden encontrar Estamos en Tijuana Ahí está toda la información En teléfono Nos pueden afectar Muchachos Estamos para Para trabajar En todos Ok Más adelante Vamos a mandar los teléfonos De Público De Récords Él es Con Héctor Hernández Acabar Pues entonces Ha querido En el estado Bueno Como pueden verlo Estamos aquí En el Club Paradise Comprito Hernández ¿De dónde viendes? ¿De dónde podemos buscar? ¿Y quiénes pueden ocurrir? ¿Muchas sorpresas En los otros equipos del rap? Muy bien Este Yo empecé Freestyleando En Sinaloa Desde muy morro Dedicaba al freestyle Simplemente Fue un proceso De mi carrera Pues ya de qué lado Me dediqué a escribir Lo mío era esta Poesía en prosa El bomba Es a lo que más me dedico Pues estoy abierto Cualquier género Y pues Aquí haciendo Un poco de Participación en la escena Para todos ustedes Solo para la gente Del parque Para los niños Que se están corriendo duro Sí, chamacos Que sean para el chingo Y para toda la gente Que nos está apoyando Muchas gracias Pues ya se la saben Ellos son Conflicto Hernández Ya se la saben Yo soy Machiavelli 164 Aquí estamos Dios mío Gracias Gracias Bueno, gracias Bien ¿Qué tal mi gente? Esto es Abos de Barro ¿Qué tal? ¿Les gustó la entrevista Con Conflicto Hernández De Pitbull Records? Este Si quieren estar en este programa Tírame el inbox Aquí a mi Facebook Que es MC Machiavelli O tírame un WhatsApp Como lo repito otra vez Al 364 440 88 36 Para que estés en este segmento Del programa De estados de barrio Y puedan verte en muchas partes Y te muestres tu talento Aquí Y estés más Fluido En esta parte Como se los dije hace rato Vamos a presentar Los siguientes telos Que quedaron pendientes Esto es para Selenio Campo A Mi carnal WP El Mennes Los Lobos Ya se la saben Tener en la mañana Se la fletó Con un buen Este mensaje También ahí Al grupo de staff De G Promotion A Dalia A la A Lisbeth Andrade A Lisbeth Andrade Perdón Lisbeth Cárdenas A Samanta Barajas A Virgena Barajas Un saludo a las Barajas Porque andan mis movidas Con el evento También a A mis compañeros De sábados de barrio Y a toda la raza Que me estaba echando aquí Que me están siguiendo A través de mi página De Facebook Y a través de este Que es tu canal 176 Desde los estudios De Macchio La próxima semana Estaré en el evento Perros del Rap Le voy a ver Lo que pasó En Perros del Rap Y va a estar Dos exponentes De Sábados de Barrio Que son Joachas BPK Y Claude TJR Nos vemos La próxima semana Esto es Sábados de Barrio Por TV Gracias a Macchiavelli Hey Que tal Se me reza Yo soy Macchiavelli Voy a hacer un video Cropping Para toda la gente Que está invitada Al evento Del Rey González 24 Como pueden ver Estamos aquí En la zona centro En la avenida Revolución Ahí está el copeo Ahí está el Club Paradise La entrada Para el Club Paradise La entrada Para el Club Paradise Exactamente Ahí donde dice Halo Abajito dice Enter Ahí están Los tacos Ahí para que le cagan Entran Llegan ahí Ahí va a estar Un póster Y va a estar Una persona Que les va a decir Dónde está la entrada Para entrar Al evento Del Rey González Ya se la saben 24 de Joder A las 8 de la noche Rey González Con Sábados de Barrio Por primera vez Aquí en Tijuana Con Sábados de Barrio Lawest 18 La anda La 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 Gracias por ver el video